Este viernes. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto, Sherazade? Si firmas este contrato, ni Kaan ni yo tendremos ningún derecho en Binyape. Verdad es que incomoda. El amor es muy atractivo, hijo, pero las consecuencias del amor son muy caras. No vale la pena. Las Mil y Una Noches, de lunes a viernes a las 11.45.